Y se me va la mano, y se me va la mano Y si no quieres verme, será porque tú no quieres ir Si quieres apartarme, yo no voy a moverme Que si no quieres verme, soltando plumas ya jala Hay mucho que no gana, y mucho que te pierde Y se me va la mano, y detrás se van los pies Pa' ponerte en tu sitio, y que me veas bien Se me va la mano, y detrás se van los pies Pa' ponerte en tu sitio, y que me veas bien Y se me va la mano, y detrás se van los pies Pa' ponerte en tu sitio, y que me veas bien Se me va la mano, y detrás se van los pies Pa' ponerte en tu sitio, y que me veas bien Gracias.